La organización de la Inquisición Medieval Europea fue el resultado de un larguísimo proceso que comenzó con Lucio III, continuó durante el pontificado de Inocencio III y alcanzó su perfeccionamiento gracias a Gregorio IX, quien a través de tres diferentes bulas la dotó de estructura. La Inquisición o Santo Oficio fue al igual que la mayor parte de las instituciones de la Edad Media un instrumento destinado a la defensa de la fe y de la sociedad ante la propagación de doctrinas heréticas. En el caso de nuestro país, los reyes católicos apostaron por la unidad religiosa como cimiento de la unidad territorial, como ocurría en el resto de naciones europeas. El 1 de noviembre de 1478 obtuvieron del Papa VI IV una bula que les autorizaba a establecer el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, con el fin de proteger la fe mediante la persecución de falsos conversos que, siendo nominalmente cristianos, practicaban en secreto otros ritos. La labor de la Inquisición se prolongó en el tiempo durante tres siglos y medio en los que para algunos se escribió las páginas más negras y ominosas de nuestra historia. Una historia repleta de abusos de poder, extralimitaciones, represión, torturas, tormentos, difamaciones y brujerías a fuego lento. Pero recordemos de nuevo la frase que decían los periodistas al senador Stoddard en el hombre que mató a Liberty Valance. Si la leyenda es mejor que la verdad, escribamos la leyenda. Andrés Gambra, ¿qué es realidad y qué leyenda en torno a la Inquisición? Gracias, María. La Inquisición española es una de las piezas clave de la llamada leyenda negra antiespañola que constituye efectivamente en su conjunto una de las estructuras históricas de mentira más importantes que hayan existido en la historia de la historia o de la historiografía. La leyenda negra de ella dijo Pierre Chonu que era un arma cínica en una guerra psicológica. Efectivamente, el Imperio Español ha alcanzado a comienzos del siglo XVI su mejor momento. Está en trance de expansión, tiene que defenderse y actuar en numerosos frentes y, entre otras cosas, está muy importante, se está defendiendo el catolicismo frente al protestantismo. En ese momento se va a desencadenar una tremenda ofensiva que efectivamente será una ofensiva publicista de carácter psicológico tendente a desacreditar a España. Y en ese deseo se recurrirá a argumentos que, como dice Chonu, son cínicos porque se le va a imputar a España responsabilidades o actuaciones de las que, precisamente, su modo de plantear las cosas, el español había sido mucho más razonable, legítimo y justo que el que practicaban aquellos que se estaban convirtiendo en sus decididos detractores, ya fueran holandeses, franceses o ingleses. En el contexto de esa leyenda negra, la Inquisición va a ser uno de los temas más importantes y que va a obtener un mayor éxito, sin duda. Se inició muy tempranamente. Hay algún español que interviene en la formación de este mito, concretamente un personaje poco conocido, pero que tuvo un significado nada desdeñable, que se llamaba Reinaldo González Montesomontano, que, efectivamente, elaboró un alegato de denuncia contra la Inquisición, acumulando contra ella una enorme cantidad de falsedades y exageraciones. En realidad, era el caso de un hereje español que había colaborado con la Inquisición y decidió exiliarse y se convirtió en un mercenario al servicio de Guillermo de Oranje. A partir de ese momento, claro, ahí encontraron un filón muy importante los enemigos de España, a Richelieu, entre otros, lo mismo que Guillermo de Oranje. Los monarcas ingleses subvencionaron a escritores e historiadores que, durante una larga etapa, acumularon una serie interminable de dicterios en contra de España y de la Inquisición. La Inquisición habría destruido, no sé, a casi todos los creyentes y nos descuidamos honrados que hubiera en España y había hecho tabla rasa de la cultura española, transformándola en un montón de cenizas. Se trata de una fase en la que la leyenda negra se mueve por cauces absolutamente ahistóricos. No tienes ni siquiera una pretensión objetiva o metódica de historicidad, sino que es simplemente una acumulación de dicterios y no mucho más. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, es Guillermo de Oranje, que promueve la edición de opúsculos, de panfletos, de niveles... Como la médica de Río, el libro famoso aquel con todas las torturas, que es uno de los... Claro, y ahí se publican una serie de grabados. Por ejemplo, que eso ya ha pasado a formar parte del imaginario colectivo, ¿no? Del imaginario, efectivamente. Hay una serie de grabados publicados en Francia sobre ese tema que van a tener un gran éxito. Esta tendencia difamatoria, pura y simple, culmina tal vez en Voltaire. Voltaire, en su consideración sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, pues dedica a una serie de páginas muy bien escritas, como es lo propio de Voltaire, inteligentes, en la que hace un retrato verdaderamente devastador de la Inquisición española y con un objetivo muy claro que él explica su aversión a la Iglesia católica. Es decir, fue el catolicismo, la Iglesia católica la que puso la crueldad en este proceso, no tanto las instituciones de gobierno. Porque la Inquisición es una institución en la que actúan conjuntamente las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. Y no es legítimo pretender como a veces se ha hecho. Por ejemplo, lo hizo Josef de Mestre, me acuerdo, en un escrito interesante, que son unas cartas que dirigía a un gentil hombre ruso, se titulaba así sobre la Inquisición española, en la que le echa culpa a las autoridades civiles. Y dice que lo que la Inquisición tuvo de crueldad es imputable a las autoridades... Al ser de Mestre, un escritor católico, le interesaba, diríamos... Y le interesaba, claro, desviar la responsabilidad. Y le quería afirmar, en cambio, que lo que tuvo de misericordia y piedad, en cambio, fue obra de la Iglesia. Y eso no es verdad, porque fue las instituciones o el componente eclesiástico, la Suprema, que era una institución con un componente eclesiástico muy importante, fue el que dio la pauta general en este proceso. Es interesante señalar que el momento en el que esta polémica anti-inquisitorial adquiere su dimensión histórica más ambiciosa es precisamente a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XX, en el contexto de las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa de las Guerras Napoleónicas, y muy específicamente en la época de Cádiz, en torno a la Revolución Liberal Española. Pudiendo observarse que a este respecto se dan la mano los liberales gaditanos y los afrancesados, que coinciden plenamente en este modo de plantear lo que fue el pasado de la historia española, los fundamentos de la leyenda negra y el tema inquisitorial, y todos ellos, unos y otros, en un bando y otro de la guerra, están de acuerdo en maltratar a esa historia española y maltratar a la Inquisición. Es entonces, perdón, recordad este dato, Llorente, la figura de Juan Antonio Llorente. ¿Vamos a decir la historia de la Inquisición de Llorente? Es el autor de una historia crítica de la Inquisición, que va a ser una pieza en la que la polémica anti-inquisitorial adquiere ya una dimensión histórica más ambiciosa. Perdona. No, no, quería decirte que hoy, el analfabeto odierno, el analfabeto de hoy, tiene una serie de, digamos, como podríamos llamarlo, ¿eh? De clichés. De clichés, sí, sobre la Inquisición. O de casi, casi, como digamos, de argumentos reflejos, ¿no? Que no son argumentos, ¿no? Que son como impromptus que le entran, ¿no? A la hora de calificar, pues, las grandes enormidades de la historia, ¿no? Y una de esas grandes enormidades siempre es la Inquisición española, ¿no? El analfabeto, ¿eh? Además, la española, curiosamente, es la que mató menos, lo decíamos antes, fuera de micrófono. Pero claro, es que los tribunales de la Inquisición española eran uno de los tribunales más garantistas de la época. La historiografía posterior, que es a lo que iba, es decir, la historiografía ya reciente, superando esa fase de leyendas o las primeras elaboraciones históricas, ha puesto de relieve exactamente lo contrario de lo que esa leyenda o ese mito de la Inquisición venía a narrar. En un doble sentido. Primero, se ha puesto de relieve con gran acopio de datos, e incluso lo han hecho historiadores nada simpatizantes de España, el hecho de que el tribunal de la Inquisición era un tribunal que funcionó con unas normas, con unos criterios de juicio, con unos principios de garantía judicial de enorme seriedad. Henry Kamen, por ejemplo. Henry Kamen, por ejemplo. Henningsen, Tarsicio de Azcona, en fin, hay una pedia de historiadores. El propio Brodel señala este hecho, el hecho de que la Inquisición española fue mucho más rigurosa, en el mejor sentido de la palabra, es decir, el de rigor procesal y normativo en el modo de plantear esta cuestión. De forma y manera que los juzgados por ella o los encausados por la Inquisición gozaban de unas posibilidades de defensa judicial muy superiores a las que se daban en otros tribunales de la misma característica, ya sea católicos y protestantes en el resto de Europa, donde eran mucho más... De protección de sus bienes. De protección de sus bienes. Mientras estaban en cursos. El mundo protestante con las brujas, por ejemplo, fue mucho más severo. Sí, hombre, y Inglaterra, pensemos las persecuciones de Enrique VIII a los católicos de Isabel, de la reina Isabel. Claro, de la reina Isabel. ¿Te acordáis los demonios de Lodum, por ejemplo, o lo de Diezira y de Dreyer en Dinamarca? Incluso ha habido verdaderas masacres en el mundo protestante más que en el mundo católico. La expulsión de propias sectas protestantes de países protestantes. Estados Unidos se forma a base de protestantes exiliados de países protestantes. Por ejemplo, lo que...